Bueno, mañana, buena mañana, a ver si alcanzamos a librar este semáforo pedorro Este, aquí venimos con el convoy mamalón de 915, ya se la sabe, ya se la sabe, charros no me voy a encantar, pero bueno, ahí va el convoyzazo mamalón de 915, un saludote para toda la bandota de 915, ya se la sabe, este, andamos viendo a ver, la vamos a estirar Ahí viene el derecho, uno, uno, yo tomo el motor que viene allá Ya llegaron donde es, se perdió el convoy, bueno, sirve que si la riegan, y allá tengo escapatoria, así como, eh, no era aquí, arre, qué chulada, está chula esa 379, nunca he entendido para qué le ponen la puerta ahí, miren, hay una puerta en el camarote del lado derecho, enfrente de la ventana, me gusta cómo se ve, pero nunca he entendido por qué la pondrán ahí, quién sabe qué rollo, o sea, yo pensaría que pues, porque te quita espacio de los gabinetes, me parece que ya sigo yo, vámonos pero bueno, a ver si les puedo grabar la, la tirada por lo menos, que no creo, eh como quiera, ya grabamos el convoy mamalón, yo era lo que quería grabar, el convoy mamalón y ¡Suscríbete! 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 Ah, vean nomás el compa Quintana ¡Suscríbete! Ya se va, ya se va ¡Ya te vas! Oye, ¿recuerdas que me andabas diciendo que me andaba acabando el agua y que yo no la apagaba? ¿Ahora quién anda tirando agua? No, tengo tres unreli y gasto hermano ¿Cómo se llaman los del Blue Bacon? Ah, tipo Blue Bacon, ah sí, los de Blue Bacon, así lavan esos vatos Eso lo dijo Alberto ¿Pues así lavan esos vatos? De hecho, si los de Blue Bacon están viendo este video, no aprendan de Quintana y no sigan lavando igual Bueno, gente, ahorita nos muestras cómo jalan esos ejes o qué? Ahorita que es temprano nos muestras cómo jalan esos ejes o qué? Es que yo ya no sé usarlos No, no, ahorita acaba, acaba, tú no te preocupes ¿Eh? Ya, pero nos vamos a hacer por frente De hecho, no te van a tapar los delis Ahorita tú son los chistes Y el, ¿Y el charge quedará acá adentro qué o qué a ver? Espérate, no te vas a voltar Térgale mal, así te vas a mostrar Ya, leedolé Ay, le mandan, le пойpan cómo entrar El cabello está limpio, le pasa el piso no me lo portaba, fíjate con videos puse la cámara ahí arriba a ver si se ve un poquito mejor la vista vean que la otra vez el que creo que fue en el anterior era este que la pusimos y pues no la polvadera no dejaba ver que ahora no está haciendo tanto polvo aquí el caminito este está chido no está tan tan criminal el asunto con la polvadera el otro día vean que andamos jalando acarremos maquinaria, todo chido algo nuevo algo padre a mi se me entonó si es una pues les digo, así a simple vista pues se me hizo algo muy complicado a lo que yo que siento un poquito más complicado es ser como subir y bajar la maquinaria digo que ese rollo así debe estar bien o sea, pues solo digo que eso está complicado vamos a tener que quebrar unos videos del del compa Kikiruichu y Shannon el otro día me estaba diciendo un camarada ahí en los videos me comentó que que diera videos del Kikiruichu y Shannon no, así no se ha guachado así no se ha visto pero les voy a ser sincero nunca le he puesto atención a los amarras o sea, pues lo veo y todo da pero nunca me he puesto así como que órale órale así es como marra así es como hace esto así es como hace aquello no le había puesto atención porque no lo necesitaba era así como que órale qué chidote yo era así como que me interesaba la ruta no la ruta el ver como así pues las calles donde andan bien cerrado los cables que andan ahí atravesando este pues también el compa Kikiruichu y Shannon el móvil maquinaria móvil muy grande este la que movimos la otra vez y mi compa no, pues esa no es o sea, si es grande pero creo que el oboe es como de 53 pies si, si está grande pero no tanto ya que el el compa Kikiruichu y Shannon si trae no me acuerdo como se llama pero ya que trae como un doble eje en frente y otro atrás y no, no se trata taparrote no, yo estaba no se de ese rollo necesito ver ver los videos del compa Kikiruichu y ponerle atención porque pues antes ya se la sabe no, no, no que no ponga una atención pero no me acuerdo no me acuerdo de lo que me tendría de lo que me tengo que acordar ahorita así es de que pues a ver ahora vamos a tener que empezar a poner atención ahora así muy detalladamente cuando saque videos al compa Kikiruichu ahí le vamos a andar haciendo segunda eh ah de hecho voy a levantar la la lona a ver si no se me a ver si no se me cansa el dedo es que de acá adentro la levanta uno pero le tengo que ver si no se me cansa el dedo porque con el puro pulgarcillo la levantamos y ahí quedó es que la quería levantar nomás para que se vea el montoncito como se va vaciando ahí por dentro por eso puse la cámara ahí para que se vea como se vacía el montón se vea algo que se vea acá acá chido pero bueno les decía que la la platicomadreada de ese rollo y pues nada si me está gustando aquí el velie el velie de rato a ver si a ver si conectamos un este lo que le llaman un endamp una uno de volteo estaría chidote aquí nos la llevamos revolucionadita y nos metemos al montón y le abrimos y este arroz ya se ha cocido apicholado yo que nomás una petróleo una banda que no más que fio visor le puso mi bomba pero no está chida bueno más o menos de hecho allá allá entró otra de aquel lado ahí entró uno ahí perdémonos ahí entró una otra igual una 379 pero se pasó adelante ese vato este alguien acá nos tomamos al copa quitana para que nos dé una leve explicación de de los ejes a ver sin una chancita me toca andar en un en un en un en un tortoncito y la verdad cuando me toca andar en el torton aquí andamos en la en la en la en la en la tremendísima este según yo le había bajado pero bueno pero malo les digo ahorita vamos a la copa quitana para que nos dé una demostración de cómo de cómo operan los ejes esta banda esta banda se deja pasar giras pero bueno ya está no no ¡Suscríbete! 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 Ya me quitaron el Belly Dam Ahora estamos en un End Dam Así de voladita Venimos a... vine a... Me mandaron más bien A comprar a... Las cosas para el... Para el PTO, bueno, lo que viene siendo La bomba para subirle el cajón Y todo ese rollo, es que ese otro que no lo trae Lo que tenemos ahorita, pero guasen lo que me encontré ahorita aquí Así que hacia la sala andamos jalando Así que no me puedo No me puedo entretener mucho, ahorita venimos aquí A los de Truck Pro Aquí compramos todas las piezas, pero Chequen esta chatona que está acá de este lado Nada más que chula Tiene el camarote corto, pero No hay bronca, eh Son las 3.62 Pero... ¿Quién sabe de estos vatos? Me estaban diciendo que Que ellos ya cerraron o algo así, pero Se ve abierto, ¿no? No, no es cierto, nomás están estacionadas ahí la gente, pero Estaría chido a ti ir a preguntar A ver si no la venden Están arreglando la mía y quiero comprar otra Bueno, Fierro, vámonos Vamos a... que van a instalar todo ese asunto Nosotros ahorita andamos arreglando unas lucecillas Ahí, pues es lo que sabemos hacer Nomás Arreglar luces y poner soqueteras Pero bueno, vamos a... A la Yarduca Tienen estos de Claw & Con ¿Quién sabe qué son? Pues se ven carros, como que no, así están abiertos O sea, me comentaron que por la pandemia habían cerrado Pero... Pero bueno, fiesta Ahí les digo, llegamos con esos... O que el teléfono Ahí vamos con esos vatos Ahorita... Vamos a la Yarduca otra vez Que me dio... Ah, miren lo que estoy aquí esperando Y cómo está feo ahí Ah, miren chiquillo Y ahorita... A ver si... A ver si llegando... Me comí lonchecito Pero bueno... Es que está ahí nubladote Hoy no... Hoy estuvo tranquilo con el jale Y andamos... Haciendo este jale Que nos pusieron a hacer ¡Shh! Pues sumamos a saber Perro el camión con ese cajón Y lo es de aluminio Así que le vamos a tener que dar shine a ese... A ese cajón Aquí andamos en el Thornton de... Del Compa Quintana ¡Ah! Ese Compa Quintana como tira rollo ¡Guachen! Aquí... Estamos esperando que nos den indicaciones para... Un jale Pero vean nomás que bonito se ven los cerros ¡Ah! Ese enchidote Se ve... Se ve chulo este rollo Vean verdecitos Yo la verdad nunca había visto los cerros tan verdes Los de aquí del... Del paso a Texas Pero... Se ven... Nice, eh! De hecho le voy a tumbar a esta... El Compa Quintana Este es mío Ya tengo... Como unos ocho años con este Ya está... Está despintado, miren No lo estoy ni siquiera mostrando Entonces se lo voy a tumbar Es que le dije... ¡Eh! Ese es mío Te lo presto Ahorita se lo traigo prestado Pero bueno... Les quiero mostrar... Los cerritos Y luego ahí les voy a la explicación de cómo funciona este rollo Bueno... Ahí les va... Cómo es que los bajamos, verdad Esta... Se pone ahí en auto Y luego ahí está... Down... Ahí comienzan a bajar... Ahí disculpen las manos Les digo... Andábamos echando talacha No sé si los logren ver... Ahí... Ahí van para abajo... Ahí se ve... Ahí se ve cómo va... Cómo va bajando... Y bueno... Esa es la función que hace este rollo, verdad... Y luego para subirlos... Se suben aquí... Ahí van para arriba... Ahí escucharon el zangoloteo... Y luego... La bomba corta... A las dos mil para arriba... Pero creo que para abajo... Nomás debe de subir hasta mil quinientos... Que esa es la presión... Que suben como para liberar más... Más peso en el camión... No se puede decir... O sea... Ahorita... De hecho les voy a poner un comentario... Y más o menos así nos lo explicó nuestro patrón... Que es por las dimensiones... Por lo largo del camión... Es que podemos cargar más peso... Este... Nada más por traer ese eje... Dijo un copa... Que le aumentaba como diez mil libras... Nosotros podemos cargar hasta sesenta y... Creo que eran de sesenta y seis... A sesenta y ocho mil libras... No estoy cien por ciento seguro eh... Que vienen siendo como veintiuna... Veinti dos toneladas... Yo sé que para pesos americanos... Es... 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 Pero pesos mexicanos... O otros países... Es poco... Pero aquí... Cuidan mucho las... Lo que son las carreteras... Entonces... Pero bueno... Más o menos es lo que le andan echando... Como veintiún toneladas... Es lo que podemos traer legalmente... Tristemente... Tristemente... Vamos a pasar... Por el Charcotot este... Y le vamos a acabar el Shine... A mi cuerpo a quitarme... Están nos ganas de verlo por allá... Pero... No creo que sea posible... No sé... Va a atascar al África... De aquel lado... Va a tratar de esquivar... Lo más que pueda los dos... Pero... Así es como le vamos a andar haciendo... Hoy en este día... A ver cuantos viajesitos... Saltan de estos... Que tenemos que pasar por aquí... Hay otra pasada por allá... Pero... Ahorita me metieron por aquí... Esta pregunta... A ver si hay otra pasada... Por este lado... Pues no... No tenemos que estar pasando... Por este... Lo azar... Porque si no... El Copa Quintana... Pues... Se va aguitando... Esta parece T-800... Eh... Pero no... No es T-800... T-600... Esta es bonita... Eh... Ay... Pero bueno... Ya pasamos de todo... Creí que íbamos a pasar más... Más acá... Lo azar... Pero es negativo... Entonces... Estamos mejor aquí... T-800... T-800... Tenemos... vend bottles... VOR... ¡Ahora! T-800... T-000... T-800... bueno banda, ahí va quedando el mamalón ya le andan poniendo la lona eléctrica para que se me canse el dedo está lloviendo pero debemos aprovechar este motor lo metió mi compa, bueno un compa de Kiel Mecánico se anda aventando pero ahí está la lona allá, está el cable de la lona disculpen el agua, está quedando perro esas rolitas que se vienen ahí, espero y no escuchen esas rolitas vamos a ver si se cerró bien la puerta, vámonos pues ya está porque es tarde, está lloviendo machine mira nomás, agarró el bailongo ya no, pero no va a tener que pasar, hombre, charros y más charros pues a ver la camioneta, ahí va nomás alertito, se tenía que estacionar ahí enseguida el charco y no puedo abrir la puerta por de aquel lado así así que en nombre de Dios lo bueno que a estos botas no se les mete la guagua pero bueno, fíjate mi gente, vamos para la casa vamos a ver